Está barato, está en promoción. Compostura del pescadito, el pescado se descompone. 79 y medio. Y ahorita dentro de unos tres meses, estos cumplo 80 años. ¿Y de esos cuántos años aquí en la plaza? 56 años. Cuando yo llegué aquí, ya esto era un potrero, prácticamente como un parque. Aquí llevo, en esta plaza, 52 años. Y otra vez más antes, en el 7 de agosto y en el 12 de octubre. El 12 de octubre, diciembre, ya de cuenta mía, mi negocio. Y después, como en el 60, vendí y me vine para acá. Entonces mi novia de allá y nos casamos y vamos a trabajar juntas. Ese matrimonio empezó acá. Empezó acá. ¿La plaza también tiene su historia de amor? Tiene su historia de amor también, porque... Por muchas razones. Hay cuatro hijos, hay cuatro nietos, hay toda la familia, los sobrinos. Han venido todos a ayudarme a trabajar en los diciembres, a hacer las canastas. Hay una historia muy hermosa. ¿De las frutas? De frutas, sí. Y amores. ¿Quiénes están en esa foto? Está el doctor presidente de la República, Carlos Lleras Recepo. Compañeros de trabajo aquí en Casañeda, la señora Antonina. Virgilio Barco está aquí atrás. Eso es del 1969, cuando nos entregaron la plaza nueva. ¿Y en dónde fue tomada esa foto? Aquí en los puestos de arriba. Está el presidente de Carlos Lleras, está Virgilio Barco, está mi persona. ¿Usted quiere? ¿Cuál es usted? Mire, ahí está. ¿Cuántos años tenía ahí? Por ahí, ¿qué? Ahí tenía por ahí 28 años. Fue una inauguración muy bonita. Inclusive el presidente en esa época dijo, no, hay que hacerles un curso a esta gente. Nos mandó a estudiar a la jaderiana. Hicimos todas un curso de relaciones humanas. Diploma que recibimos en la jaderiana. Para entrar a la plaza se fue a hacer un curso de mercadene y relaciones humanas. Y nos entregamos los diplomas en la jaderiana. El curso que se llama la Universidad Inca. Mársela a la cámara. Universidad Inca de Colombia. Y ya empezó Cafán, Con Suicidio, Carrefour, todos esos grandes almacenes de grano. Entonces ya en la plaza nadie venía. Entonces llegó el momento en que acabé con todo. Vendí todo. Cogí esa plata y me fui para Inglaterra, Francia, Italia, Suiza y España. Y me gasté toda la plata allá. Yo vi un aviso que decía, pollo con miel se come bien. El pollo con miel se come bien. Entonces yo dije, no, yo voy a poner ensalada con miel se come bien. Ahorita, por ejemplo, tengo una ensalada que es de, la especial, lleva 18, 20 frutas. La plaza del Restrepo significa para mí el segundo hogar que tuve. Lleva la, lleva pera, lleva durano, lleva, lleva grana. El melón también va ahí, ahí va el melón y papaya también. Nos han dado el comer toda Navidad, las frutas, gracias a Dios. De eso hemos vivido. Tengo mi propiedad, mi casita, de aquí ha salido y la educación de los hijos. Los hijos no quieren seguir con el legado. No, 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 ellos estudiaron y es que esto está acabado, esto está. O sea, el cuestico de frutas muere con ustedes. Eso muere, sí, y pronto, y pronto, sí, eso muere. Eso muere pronto, sí, estamos que nos vamos ya. Los hijos no nos quieren dejar más trabajo de eso. Acá vemos el nombre Plaza, si no es un supermercado que quedó muy hermoso. La plaza de abajo está hermosísima. Esta es la mejor plaza y se trata muy bien al público. Somos muy educados y muy barato. La plaza Francisco de Paula Santander expresa la cara opuesta respecto a la del Restrepo y otras plazas distritales de mercado. La plaza Philippines No, tengo el rojo y el verde. Tengo lo de Santa Pata. Tengo abracaminos. Aproximadamente hace 18 años trabajo aquí en la Plaza Santander. La plaza hace 51 años es fundada aquí en el barrio Santander. Esto era un lote con unos poquitos comerciantes. Las dueñas del lote eran tres señoritas, lo adonaron al distrito y fue cuando se formó la Plaza de Mercado. Porque realmente la Plaza de Mercado quedaba en donde está actualmente el parque. Entonces se hizo el cambio. Quedó aquí la plaza y donde era la plaza quedó el parque. Realmente se identifica por los envueltos. Aquí se venden unos envueltos muy ricos y fuera de eso se están patrocinando las ensaladas de verduras. Y también tenemos lo de restaurantes, que tenemos unos buenos restaurantes y unas comidas muy especiales. Yo trabajo vendiendo ensaladas de verduras preparadas. Hace ocho años estoy aquí en la plaza. Trabajo de las ocho de la mañana a las tres, cuatro, cinco de la tarde, dependiendo el horario que se tenga en la plaza. Pues yo creo que es de pronto una necesidad de un trabajo. Yo era fotomecánica, trabajaba en una editorial y pues la cerraron. El trabajo se puso un poco complicado de conseguir. Y entonces pues yo vi la opción de trabajar en la plaza de mercado. Al principio fue muy duro. Pues yo creo que el agregado que se ve a la gente es la atención. Muy buena atención. Por eso, le repito, se trata a la gente como si fuera una familia. ¿De cuál, amor? Tengo natural, tengo hawaiana, natural así, hawaiana o natural así. Con todo lo que tú quieras. La avena, la parada. La economía popular también se mueve en otros escenarios. Cerca de un millón de personas están vinculadas a este tipo de economía en Bogotá. Y algunos se benefician de programas de emprendimiento, recato social, kioscos, puntos comerciales, ferias temporales, entre otros. Es un oficio que lo desempeñé. Tenía 17 años cuando desempeñé este oficio en su momento. Y tuve un negocio en grande de bilicería. Estoy hablando de la época, el año 62. Y volver a hacerlo después de 50 años, ¿qué significa? No, pues, yo lo tomo como rutinario, una cuestión normal que da la vida, porque uno sabe que la vida es un eje en el cual está uno rodando y, como tal, tiene que aceptar todo lo que la vida misma le dé a uno. Siempre. Me ha favorecido mucho y ya todos, digamos, los funcionarios me distinguen y me compran aquí en la forma que yo los atienda y yo trato de mirarme para que yo no tenga quejas de mi persona porque considero que la base primordial para uno ser comerciante es saber atender el personal. Como Nelson, más de 800 personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años están esperando que empresarios del sector público o privado dispongan de un espacio de 2 metros cuadrados dentro de su empresa para vender sus productos y los empleados puedan mecatear. Los interesados en apoyar este programa pueden llamar al 297 6030 extensión 300 o escribir al correo electrónico mecato.social arroba ipes.gov.co Bueno, doña Blanca, ¿a qué se dedica? Aquí voy a trabajar en el chocito, en el kiosco, ya tres años aquí en el kiosco porque en la localidad ya llevo nueve años y medio. ¿Por qué llego a la localidad? ¿Cómo llego acá a la localidad? Con una chacita, una chacita acomodada acá en las piernas y ahí trabajando en la plaza, ahí en la plaza duré seis años y medio. Yo elegí el restrepo porque es un buen comercio, le va a uno mejor, y ahí de la plaza siempre me fue bien. Yo nací de inusación de cadera y yo caminé toda mi vida hasta hace once años. Me puse en manos de médico y me operaron hace once años. Me hicieron un trasplante cadera y la operación quedó mal porque no quedé así. Es mejor estar en el kiosco porque con la chaza uno se cansa acá en las piernas y en el kiosco al menos uno se va y deja uno todo ahí encerradito y nada pasa. Medio año, se demoraron para entregármelo, después hubo el surtido, el sortedo, y salí favorecida y me la entregaron. ¿Me entregaron qué? El kiosco. El IPEX ha sido bueno porque nos asignaron los kioscos, nos dieron una mejor parte para trabajar.